DJ Ivano Si Me lo paso Si, si El amor Es lo tan bello Que estropeas Sin darte cuenta Mujer Sabes que Te di mi vida Te di mis besos Y ahora te alejas Mujer Yo que confiaba en ti Yo que pensaba Que era todo para ti Y ahora te alejas Sin decirme Una voz Que quieres de mi Que quieres de mi Vete Me has hecho raro Vete Estas vacías Vete Vete de aquí Vete Yo quiero verte Vete Con tus sentidas Vete 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 Que voy a hacer Para decirle que la quiero Como la haré Si cuando está cerca De mi temblor de miedo No sé por qué Pero desde que la conozco Soy feliz Todo en mi cambio Y a todo el mundo Solo le hablo de este amor Y me volvió un romántico Un soñador eterno Que mira las estrellas Te juro La ponte en tus manos Si pudiera Me volvió un romántico Un soñador eterno Que para verte las corazas Ser eternas Cuando te quiero hablar Me gana la vergüenza Me poso todo Ya pensando Que te voy a decir Te miro y muero Yo en el intento Sigo siendo Un soñador eterno Deja Ivano Lazarte Tucumán Argentina Escucha ¿Será que nunca le sucedió Que cuando adolescente Él no se enamoró Hoy día de su hija Me quiere separar No entiende que mi amor Está muy real ¿Será que nunca le sucedió Que cuando adolescente Él no se enamoró Hoy día de su hija Me quiere separar No entiende que mi amor Está muy real Escucha Déjame explicarte Poco a poco En esta anírica Que hoy estoy pasando Por una tremenda física Que la chica Que yo amo Ya me ama también Que su padre No va a ser Está junto Y no lo quiere ver Y hasta miente Lo hace sin compasión No piensa en su hija Ni en su pobre corazón Y le hace daño Al separarla de su amor Si ella me quiere Ay por favor Escucha Amor, amor Decime Y quien te mueve La rama te mueve Ya no te sientas sola mujer Que aquí tú y yo Van a entregarte Todo mi amor Y mi ser Mi corazón Está en tus manos No tengas miedo mujer Que yo sí Te amo Y quiero hacerte saber Que lo que digo No es en vano Déjame amarte mujer Déjame hacerte Dejame hacerte Déjame entrar En tu piel Mi corazón Te pide Déjame amarte Dejame hacerte Dejame Dejame entrar En tu piel Mi corazón Te pide Quiero que escuches mi amor, que triste es esta canción Triste como aquel ayer, solo me dejaste amor Yo quiero que escuches mi amor, que triste es esta canción Triste como aquel ayer, solo me dejaste amor Rodará por tu mejilla, una lágrima de amor en mi vida Luego te arrepentirás del amor que despreciaste un día Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Rodará por tu mejilla, una lágrima de amor en mi vida Luego te arrepentirás del amor que despreciaste un día Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Yo que tenía el corazón herido, yo que creí que todo había perdido Ahora me siento tan distinto aquí contigo Yo que juré jamás enamorarme, que nadie más podría lastimarme Hoy te doy todo por dentro, por tus besos, tus caricias Con tu forma de mirarme, me atrapaste de verdad Me enamoré otra vez, como jamás pensé Y tú con tu risa borraste mis heridas Me enamoré otra vez, y qué más puedo hacer Y tú le diste sentido a mi vida Contigo se me pierden los minutos Y se me forman la garganta en un nudo Me siento como fuera de este mundo Y me robaste el alma con un beso Y te metiste en medio de mis sueños Y me enseñaste a hacer canciones con tus besos Tus caricias Porque solo tú has podido terminar mi soledad Me enamoré otra vez, como jamás pensé Y tú con tu risa borraste mis heridas Me enamoré otra vez, y qué más puedo hacer Y tú le diste sentido a mi vida Tu forma de mirarme, me atrapaste de verdad Tocumán, Argentina Una noche la he soñado A la mujer que ya quise tener Su manera de ser me ha impactado Fue dulce y tienda, no podría creer Con mi amor soñé Esta fue lo que más quería Porque con el corazón la amé Y ahora que desperté de ese sueño No podré amar a esa mujer Porque yo la soñé Fue un sueño Amarla así Quererla así Como si nada Solos en mi cama Me desperté Llorando, llorando Quisiera volverla a ver Pero en verdad Como mi amada Solos en la plaza Y no estar soñando, soñando Decirte quiero decir amor No significa nada Las palabras sinceras Las que tienen valor Son las que salen del alba En mi alma nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuestas Llenas de esperanzas Un amor como el mío Un amor como el mío No se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío No se puede acabar Ni estando lejos se olvidó No se puede quemar Ya está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Solo necesito saber Si quieres ser Espeñante Baila mi cumbia Escucha Ya 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 Escucha Baila mi cumbia Mucho tiempo te esperé Me da igual Que te quedes O te vayas Hoy me ama otra mujer Ella calma mi dolor Y ahora tú vuelves Arrepentida Pero ya es tarde No quiero más tu amor No te importó Todo lo que yo te amaba No pensaste Lo que iba yo a sufrir Ya no quiero más tu amor La heror Hoy me ama otra mujer Fuimos dos amantes aventureros Gritándole al viento Un te quiero Con dulces besos Y deseos De tu cuerpo ardiente Fui yo tu amor primero Pero aquel romance Se ha terminado Los sueños que soñamos Se esfumaron Promesas incumplidas Engañas escondidas Fueron el motivo Por el cual nos separamos Y hoy somos dos amigos En la distancia y amargura De no poder tenerte A mi lado como ayer Decir cuánto te amo Acariciaré tu piel Sé que nunca más Mi amor te olvidaré Ando yo buscando Una chica bien tranquila Que te cabelo Sentimiento que se presenta Como debido para ver Si con ella me quedo La necesito Escucha DJ Ivano Lazarte Y compara Puro movimiento Eso es el final Quiero una chica Quiero una da Quiero una mujer Que sea muy especial Quiero una dama Que me sepa más Y por supuesto Que se sepa Media lo que Quiero una chica Quiero una da Quiero una mujer Que sea muy especial Quiero una dama Que me sepa más Quiero bail Quiero bail Quiero bail Ando yo buscando Con una chica tranquila Que tenga buenos sentimientos Que sea bien divina Yo sé que para encontrar La tuerá ya muy difícil Hay mucha, mucha, mucha Pero como te sirve Ando como abanico De un lado para el otro Mirándote igual Cuando vas a hablar por otro Y si te detienes Te cuento, no yo te cuento Te aseguro Mami me lleva A cual manico Quiero una chica Quiero una da Quiero una mujer Que sea muy especial Quiero una dama Que me sepa más Y por supuesto Que se sepa Media lo que Quiero una chica Quiero una da Quiero una mujer Que sea muy especial Quiero una dama Que me sepa más Quiero bail Quiero bail Quiero bail Eres la chica que anhelo La que me gusta, eres tú La que me gusta, eres tú Quiero todo de tu cuerpo Quiero todos tus lamentos Eres la chica que anhelo Ya estás en mí Oh no Ya estás en mí Oh no Yo te he visto pasar Qué linda estás, qué linda estás No te pude olvidar Cómo te vas, con quién estás Dime que seas el amor Al desartar, al desartar A ti le das tu calor Quiero saber para despejar Traté de olvidarte Pero no pude No puse recordarte No, no Traté de olvidarte Pero no pude No, no Traté de olvidarte Pero no pude Traté de olvidarte No, no Traté de olvidarte Pero no pude No, no Todavía yo pienso en ti, ¿en dónde estás? Mi amor, aquí sigo pensando en ti y tú te vas Mi amor, todo el día yo pienso en ti, ¿en dónde estás? Mi amor, aquí sigo pensando en ti y tú te vas Mi amor, te busco y no te encuentro y no puedo sacarte de mi mente Por el pueblo me tiene atado y preso a tus besos ¿Cómo vivir si pienso en ti y en mi silencio? Dime si es verdad que a mi lado no quieres estar porque soy arrepentido Dime si es verdad que tú ya no me quieres amar porque me siento solo Todo el día yo pienso en ti, ¿en dónde estás? Mi amor, aquí sigo pensando en ti y tú te vas Mi amor, mi amor Mi amor, aquí sigo pensando en ti y tú te vas Levantas desde el suelo y le diste alegría a mi vida Tú me llevas a un sitio a volar, tan alto que no me quiero ahogar Me siento en las nubes y de junta me quiero alejar Es que tú me llevas a un sitio a volar, tan alto que no me quiero ahogar Me siento en las nubes y de ti nunca me quiero alejar Es que tú me llevas a un sitio a volar, tan alto que no me quiero ahogar Me siento en las nubes y de junta me quiero alejar Me siento en las nubes y de junta me quiero alejar Y es que tú me llevas a un sitio a volar, tan alto que no me quiero ahogar Me siento en las nubes y de junta me quiero alejar Y ahora, la banda de mi ché, así que te hace, así que te hace Quiero, 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 quiero que haya palma Vete, si ya tú no me quieres, yo no sigo más contigo y dale Ve y busca otro romance Hay que poderte engañarle y vete, si ya tú no me quieres Yo no sigo más contigo y dale Ve y busca otro romance Ojalá que te vaya bien, que encuentres otro hombre que te haga tremblecer Como si yo, que ya me tengo cero al ser Así que ahora, ve, 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 si ya tú no me quieres Yo no sigo más contigo y dale Ve y busca otro romance Vete, si ya tú no me quieres, yo no sigo más contigo y dale Ve y busca otro romance Hay que poderte engañarle y vete, si ya tú no me quieres Yo no sigo más contigo y dale Ve y busca otro romance Ojalá que te vaya bien, que encuentres otro hombre que te haga tremblecer Como si yo, que ya me tengo cero al ser Así que ahora, ve, 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 si ya tú no me quieres Yo no sigo más contigo y dale Ve y busca otro romance Hay que poderte engañarle y vete, si ya tú no me quieres Yo no sigo más contigo y dale Ve y busca otro romance Ve y busca otro romance Argentina